Hola, ¿cómo están? Estimados amigos y amigas, cuando estamos cerquita de que llegue un nuevo año, he querido llegar hasta sus hogares para saludarles, para desearles muy sinceramente que el año que viene esté lleno de prosperidad para todos ustedes, que celebremos en paz, en tranquilidad, al interior de nuestra familia, en armonía, en comunión con nuestros prójimos y no se olvide, los prójimos más cercanos son nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, con ellos hay que celebrar y lo que les deseo de corazón y renuevo mi compromiso de seguir trabajando para que el año que se avecina sea un mejor año para todos, especialmente acá en nuestra región de la Araucanía, que tanto necesita paz, armonía y desarrollo. Muy feliz año 2019.